Los Papá Noel brasileños están de fiesta. Cada año se reúnen en Río de Janeiro para despedir a la Navidad. Esta reunión es la que obtienen un certificado que les permite trabajar como imitadores de Santa cumple 25 años. Los imitadores de Papá Noel acuden a las escuelas, favelas y centros comerciales durante las festividades. Al terminar la Navidad se cortan la barba. La mayor cualidad de un Papá Noel es tener amor en el corazón y nunca dejar a un niño sin respuestas. Transmitir siempre un mensaje positivo y recordar de quién es el cumpleaños en Navidad. Ahora después de semanas de trabajo estos Santa Claus se van a descansar con el estómago lleno de espagueti la boloñesa.